¡Jajajú! ¡Jajajú! ¡Los cielitos lindos! Marcando el paso, marcando el paso ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Los cielitos lindos! ¡Jajale, mariachi! ¡Echale, mariachi, cielitos lindos! Y este valle se llama por andar de enamorado, no tuvieron que pasar. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote, ellos lo van a desplumar. Por andar de enamorado, por andar de enamorado, no tuvieron que pasar. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote, ellos lo van a desplumar. El compadre y la comadre, el compadre y la comadre, ellos lo van a cocinar. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote, ellos lo van a desplumar. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote, ellos lo van a desplumar. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote. Qué bonito guaporote, qué bonito guaporote.